Y yo voy al presidente de la diputación, yo voy a meterse los ternos cojones de esto que no me sirve. Al presidente de la diputación, vende, a mi pueblo, mi pueblo es muy serio, mi pueblo es una palabra muy seria, el Che es una palabra muy seria, históricamente, desde el neolítico. El Che no se fundó ahora. No te emociones, tranquilízate. Tranquilízate que sabemos... Aquí pasó a Milcar Barca, César Augusto, infinidad de personajes que están en otro planeta. El Che no es de hoy. Que el que no se siente licitado, que se muere y que se vaya. El Che no es de hoy. El Che no es de hoy. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video